Como tantos colombianos que viven en Bogotá, él se levanta muy temprano, se alista y va a una estación de Transmilenio. Todos los días toma un bus articulado y a bordo repasa una a una sus tareas del día que está a punto de comenzar. Puntualmente, porque nunca ha llegado tarde, tiene bien claro que su trabajo es su prioridad. Para que él llegue tarde es porque realmente algo pasó que se salió totalmente de control, porque el horario de él es de 7 a 5 y él está aquí faltando 20, faltando un cuarto para las 7. Por eso, al cruzar la puerta, sabe bien el mundo que le espera. Se llama Edwin y en sus manos está nada menos que la gran responsabilidad de entregar personalmente a sus destinatarios el correo físico que llega a las oficinas de la organización Terpel. Se lo sabe de memoria y de igual manera lo hace, pero además le pone mucho corazón. Y en apenas unos meses, personifica los comportamientos corporativos como si estuvieran en su ADN. Los resultados, porque él sabe que de su trabajo depende el de otros. Entonces él se esmere y me dice, no puedo hablar más porque tengo que ir a entregarle algo a alguien que necesita para una presentación, a mi jefe, a un compañero. La disciplina porque él la vive y la vive con rigor, como todos la tenemos que vivir. Entonces, si tú me preguntas, es eso. Nosotros hablamos de enamorar a la gente y Edwin enamora a la gente con su trabajo, con la forma en que hace su trabajo. Él entiende hacia dónde va Terpel, que él entiende por qué el servicio es importante, pero no el servicio como concepto, el servicio como práctica, en lo que él hace, en llegar a tiempo, en entregarlo y completo, en revisar que no haya un error. Saberse de los nombres de casi todas las dependencias y de quienes trabajan allí. No olvidar nunca su carnet, vivir siempre impecable y llegar puntual. Demuestran que su orientación a los resultados, su disciplina estratégica y su actitud de servicio están más claras que nada. Y es que en el caso de Edwin, no estamos hablando de cualquier empleado. Él ha cambiado el ambiente del grupo en general, digamoslo así. Se ha sentido como más el acercamiento hacia todos, porque él habla y habla para todo el mundo. No, a lo mejor que Ríos. ¿Tú también? Sí. Es muy bonito porque él es muy espontáneo, entonces cada aporte que da es para todo el mundo y lo hace reír a todo el mundo. Es un hombre que tiene que ver con todos. Y para él, Terpel se convirtió en un escenario que lo conecta cada vez más con un mundo que no se cansa de conocer. ¿Y qué es lo que más te gusta de Terpel? Conocer mucha gente, mucha más gente. Y conocer las regionales, que son Antioquia, Bucaramanga, Centro, Norte, Occidente, Sabana y Sur. Terpel es su primer trabajo. Con su primer salario, ayudó a su mamá a pagar algunos servicios, cambió su teléfono celular por uno más moderno y compró un televisor. Terpel es ahora su segunda casa, porque además, ahí, más que compañeros, tiene nuevos amigos. Andrea Zamora, Angélica Ariza, con Jairo Montañez de Auvia. Excelente. Un gran compañero, un buen complemento en nuestra labor. Y en cuanto a lo personal, muy buena actitud, muy buena persona, un muchacho muy decente, muy comprometido con la labor. Edwin es un ejemplo, un ser excepcional que llegó a la organización para demostrarse a sí mismo que sí se puede. Y a los demás, que él no es un ser diferente, sino alguien con una capacidad especial. La capacidad más especial que tiene Edwin es la capacidad de inspirar, la capacidad de llegar al corazón. Yo quiero, en nombre de Terpel, darle las gracias a Edwin, porque más de lo que Terpel le ha dado a Edwin, es lo que Edwin le ha dado a Terpel. Porque yo amo a Terpel. ¿Y es tu primer trabajo? Es mi primer trabajo en mi vida. ¿Y cómo se siente estar en el primer trabajo de la vida en Terpel? Orgullosamente excelente. ¿Cómo se siente estar en las cámaras? Orgullosamente perfecto. Vamos a hacer una prueba, a ver si conoces a todos tus jefes. ¿Cuál es tu primer jefe? El primero en el CAT, César Espíndola. ¿El jefe de tu jefe? Mi jefe inmediato, Henry Marroquín. ¿El jefe de tu jefe de tu jefe? María Cristina Romero. ¿El jefe de tu jefe de tu jefe de tu jefe de tu jefe? María Mercedes Carrasquillava. ¿El jefe de tu 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 jefe? Silvia Escobar Gómez. Un aplauso a Edwin. Amén. Amén. Amén.